Música Quédate un momento así, no mires hacia mi, que no podré aguantar Si claves tu mirada, que me llene el cuerpo y me ha pasado antes que me quedara Tal vez pienses que soy loco, y la verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como un mal ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto, como a la de un año Donde fue, nos vino, por se hace marchita, sin temer mis hijos, llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me tocas en mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro por ti, que lloro sin ti Y lloro por ti, que lloro sin ti Y ya me entendí, que me eres para mi Y lloro por ti Y lloro por ti, que lloro por ti Gracias.